hola a todos cómo están les cuento que esta mañana he salido a hacer una compra a comprar fruta y verduras y me he encontrado con esta pequeña que tiene una de sus patitas enredadas con hilos la vi cojeando eran solamente dos palomas estaban en una esquina y ella estaba echadita en el piso lo cual me llamó la atención así que decidí tirarles un poquito de comida y me di cuenta de que no puede caminar normalmente tiene una de sus patitas muy mal que se está como pueden ver está enredada totalmente en hilos y los que vamos a sacar en este mismo momento así que necesito un trapo para taparle la carita a ella porque de esa manera ella se queda más tranquila si no le tapas la cara ella está inquieta así que es importante que le tapes la cara luego humedece es la herida con agua con sal agua con sal y limón y comienzas con una tujerita de uñas para bebé comienzas a cortar los hilos yo voy a intentar que ustedes lo vean trato de hacerlo lo más rápido posible para que ya no se me estrese tanto pero no siempre es posible que barbaridad está el hilo metido pero hasta el hueso cuánto dolor pobrecita sobre todo en el tobillo que es lo más peligroso es que tenía tiene el hilo en el tobillo metido hasta el hueso bueno parece ser que se lo he sacado todo no sé fíjense como un pedacito de hilo porque era esto lo que tenía puede causar tanto daño hasta el extremo de que ella termine perdiendo su patita bueno le he sacado el hilo no ha estado nada complicado porque no era mucho hilo a pesar de que ya ha perdido un dedo de los cuatro dedos que las palomas tienen en sus patas ella ya ha perdido uno como pueden ver bueno se lo hemos sacado ahora la vamos a poner en una jaulita con comida y agüita y la vamos a dejar descansar aquí para que la conozcan está saludable no se la ve enferma solamente está desnutrida bueno gracias por seguirnos gracias por apoyar al refugio de la paloma y no se olviden que pueden encontrar más videos como este en nuestro sitio en línea refugialapaloma.org bueno si escuchan la voz un poco apagada es porque llevo una mascarilla cada vez que trato con palomas uso mascarilla lo cual también le recomiendo a las personas sobre todo si son palomas que acaban de rescatar de la calle gracias una vez más y hasta el próximo video y hasta el próximo video y hasta el próximo video